Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no me han roto el corazón No crean esos versos y sigo viviendo Que el amor no debería deshicir No hay febrero que yo esté contento Y envidio a que sea feliz Dejo el arme y la amargura Yo no sé lo que es ternura Los orozco poste miente ni la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la doy El romance y la pasión no es para mí Lloro por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor La pide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró la pasión que acabó lo bonito Luego recibí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala lo supe sembrar Pero ahora es que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació en ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor Y muy solo me quedé El amor que yo soñé nunca floreció Y muy solo me quedé Wander Manuí Tomy Swing Yeah El wind en el swing Wander Manuí Como suena militar Un amor sin disciplina Calibrado e impaciente Y para por tus calles Como de imprudente Viendo cada paso que tú des Y un motivo amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierta el deseo de probar Sencillamente este amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional ese sentimiento que no detengo Me va consumiendo Tienes el control de mi vida Yo soy como quieras tú Eres mi Dios Eres mi reina De mi oscuridad La luz Tu nombre se ha tatuado en mi cabeza Tu imagen vive en mis sueños Sufro y muero por tu amor Soy tuyo Y hasta que quieras seré tuyo Hasta morir Está en tus manos mi alegría Mi sufrir Tú sabrás Conmigo que harás Soy tuyo Por siempre tuyo Solo tuyo Y nada más Así es escrito Seré tuyo hasta el final Soy de ti Por la eternidad Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre eterno Y hasta comentan Que soy mujer Que soy un perro muerto Y en el desierto Estás secreto Tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa Si tú y yo nos queremos Por mi que hable y digan lo que quieran Pero mal me da lo mismo Te amaré Te amaré la vida entera Y me aceleras Y me siento en el cielo Pruebas Y mi amor Y como hago yo Para hacerte entender Que no hay canción Sin tu voz Esta canción Es mi prueba de amor Tú eres mi inspiración No dudes más por favor No dudes más por favor Te amaré la vida entera ¡Gracias!